¡Ay, ay! ¡Muérdeme, molacha! ¡Échale, compañero! Hay frente a la iglesia una vieja banca que testigo fue De aquellas promesas que de amor me hiciste que yo no la olvidaré Yo también es testigo que cuando te fuiste te quise detener Se me parte el alma, se me parte el alma Tan solo de pensar que ya no has de volver ¡Allá! Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detener Ante el empecé de hacerte feliz, mejor te dejé partir Te llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelo Te hiciste triste mi vida, te oscureciste el camino Mi mundo y mi cielo ¡Ay, mamacita! Cuánto sufrimiento hay dentro de mi alma ¡Qué grande dolor! Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte ¿Qué ha sido de ti? ¡Ay, Amalia! Y arriba los Ramones ¡Oiga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ti! ¡Gracias! ¡Otra! ¡La gente quiere otra! ¡Otra! ¡Allá! ¡Allá! ¡En casita! ¡Otra en casita! ¡Claro que sí! ¿Cuál te sabe? ¡Vámonos! ¡Usted sabe cuál! Vamos a hacer un experimento Esto no está planeado ¡Dale por ahí! ¡Vámonos! ¡Se llama Gracias! Para toda la gente de Hermosillo, Sonora Y todo el Estado de Sonora ¡Caril León e Invasores de Nuevo León! ¡Suscríbete! ¡Ista!